¡Eclipse! 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 Este es mi corazón nadie lo ha querido nadie lo ha amado tu hermanito está ¡Eclipse! ¿Por qué no lo adoptan? En tu corazón En tu corazón ¿Por qué no te das cuenta que esperando estoy, esperando estoy con tu amor? Adóptame en tu corazón, llévame en tu corazón, sabes que estoy llorando, hazme parte de ti Adóptame en tu corazón, llévame en tu corazón, sabes que estoy llorando, hazme parte de las manos arriba Adóptame en tu corazón, llévame en tu corazón, sabes que estoy llorando, hazme parte de las manos arriba A ver el pasito de los novios Este es mi corazón, nadie lo ha querido Nadie lo ha amado, fue el maldito de estar ¿Por qué no lo adoptas en tu corazón, en tu corazón, mi amor? ¿Por qué no te das cuenta que esperando estoy, esperando estoy, por favor? Adócame en tu corazón, llévame en tu corazón No ves que estoy llorando, hazme parte de tu vida Adócame en tu corazón, llévame en tu corazón No ves que estoy llorando, hazme parte de tu vida Hazme parte de tu vida Adócame en tu corazón, llévame en tu corazón No ves que estoy llorando, hazme parte de tu vida Adócame en tu corazón, llévame en tu corazón No ves que estoy llorando, hazme parte de tu vida Adócame en tu corazón, llévame en tu corazón 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 ¡Suscríbete al canal!